Carlos se da íntegro por su familia Se esfuerza mucho Pensé que nací una bebita cuando no cargaba No, mi amor, no crezcas, por favor, ¿sí? Hola, mi campeón, ¿cómo estás? Con estas ollas te olvidas de agua, aceite Es alta calidad Necesito dinero Tengo un negocio en mente A ver, dime, ¿qué cosa? Porque ustedes merecen estar en el desarrollo, señores ¡Bravo! Auto Blanco, detécase ¿Es algo oficial? No, no, no Saben que hay un estafador, ¿no? Y les sugiero que mejor no se vayan para allá Necesito, mi Juanita, por favor Amor, tengo que colgar, me están llamando ¿Carlos? No, 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 no... ¡Roy abusive! No, 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 no... ¡Papá!